Yo quiero que le quiten hasta financiarle los pantaloncillos a los jodidos partidos, coño, que se queden sin pantaloncillos los jodidos partidos, al pelo, coño, como los salvajes, porque hay que darle cuarto a un grupo de tigres también para mantener una parvada de parásitos. Esas son unas de las mejores cosas que le pudieran pasar a este país, porque aquí entonces cada uno tendría que valerse por sus propias habilidades de liderazgo. Recuerden que la política de la República Dominicana es una política muy parasitaria, en la cual aquí no hay líderes, aquí no hay gente que inspire a las demás personas, que transmita un mensaje real, ni tampoco hay gente coherente. Entonces, tú lo miras que ellos se ponen a la política. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de Omar Fernández, que ahora posiblemente Leónel se lo quiera meter por boquinaria a todo el mundo como candidato presidencial. Pero cuáles han sido los logros de ese niño. Ese niño nunca ha ministrado ni siquiera una paletera. Ese niño ha vivido toda su vida de las cosas que su papá le ha dado, que le ha robado al pueblo. Entonces, ahí tenemos a Carolina Mejía también, que posiblemente sea la candidata presidencial por el PRM, la hija de Hipólito. Entonces, prácticamente nosotros estamos, como si esto fuera, la política fuera en este país, una herencia que le dejan los padres a sus hijos. Ese mecanismo que se está utilizando ahora, y vamos a mirar aquí la gente de Somos Pueblo, que han estado tomando una iniciativa de recolectar firmas para someter de que se le quite el financiamiento a los partidos. Y yo eso lo veo perfectamente bien. Aquí el que quiera hacer política, que haga un trabajo de liderazgo, que haga un procedimiento para ver cómo la gente puede aportarle a su campaña de la manera que entienda para que pueda demostrar el liderazgo y la capacidad que tiene para lanzarse a una posición. Pero aquí lo que se hace es que con el dinero del pueblo se promocionan personas que no tienen liderazgo ni tienen capacidad para estar en cargos políticos, mucho menos para representar a ningún ciudadano y mucho menos para representar sus comunidades. Vamos a mirar ahora que tenemos aquí uno de los integrantes de Somos Pueblo que está presentando que un lunes tempranito estaban en un parque, un asunto público y ahí estaba toda la gente haciendo valer su firma para que se le quiten los financiamientos a los partidos. Vamos a ver la gente de Somos Pueblo. Dicho esto, dicho esto, entonces vale destacar que lo que hay que abogar todo el mundo es firmar el papel para ver si se consigue, no sé, aunque sea un millón de firmas para que quiten eso, igual que el barrilito y el cofrecito, que eso también deberían quitarlo y eso es un elemento que viene también desde la administración del Poder Ejecutivo, o sea, de la presidencia. Eso no es algo que fue un asunto con votaciones, no, no, no. Eso es un presupuesto asignado que se le asigna como viáticos y asunto de eso que se le da a los senadores y a los diputados. Señora, en el momento que la política deje de ser un beneficio tan grande para mucha de esta gente, no va a aspirar cualquier persona a la política, van a empezar a aspirar personas que realmente tengan deseo de servir, porque ahora mismo toda esta gente que está en la política y muchos de los que andan ahí aspirando, es atrás de los mismos que andan, es atrás de los mismos, atrás de dinero, atrás de su beneficio personal, no se trata del pueblo, no han hecho nada por el pueblo, no tienen méritos sociales, no le importa este país, nunca usted lo ha visto llevando nada que tenga que ver con la nación, están enfocados en lo que a ellos siempre habla, el país toda la vida ha tenido corrupción, toda la vida el país, todos los países están llenos de corrupción, pero señores, soberanía nacional, patriotismo, sin eso la nación no existe, la corrupción siempre va a estar ahí, pero sin soberanía nacional la nación no existe, y aquí se quiere minimizar ese tema en todos los aspectos políticos porque es un plan estratégico para que la gente pierda su sentido patriótico y soberano, para poder decirte que lo que importa es el dinero y esto, y así es que ellos hacen todas sus vainas, usted no vio como la reforma fiscal, cuando se trata de cuarto a todo el mundo, pero yo metí en la reforma constitucional y no fue toda esa gente, ni fue todo el mundo a pelear, sin embargo cuando se trataba de cuarto, ahí sí, ahí entonces porque ellos tengo que estar manteniendo todos esos políticos parásitos, todos esos vagos que van ahí con mi cuarto, porque yo tengo familia pobre también, y a mí me gustaría hacer algo bueno por la familia mía, que pobre, ah pero entonces yo tengo que mandarle 50 mil dólares, 60 mil dólares, 70 mil dólares, a un grupo de vagos, para que se vayan para Jarros Hotel, a un seminario, gente con los cuartos míos disfrutando más de la vida que yo, que soy que lo trabajo, y por qué nosotros tenemos que financiarles partidos ni candidaturas, a ningún vago de esos parásitos que andan ahí aspirando a la política, y por qué tienen que los presidentes de los partidos, querer meternos los hijos como únicos candidatos presidenciales, por boca y nariz a esta sociedad, por qué nosotros tenemos que estar aguantando toda esa basura, toda esa porquería que nos mete esa gente, ah pero si, si eliminamos los cuartos, si eliminamos los fondos, entonces aquí todo el mundo va a tener que demostrar, dónde está su liderazgo, si se eliminan los cuartos de los partidos, aquí usted va a demostrar, si es verdad que usted tiene gente, que usted es popular, que usted es un líder, que usted tiene habilidades, porque aquí hay políticos, que si no buscan, qué sé yo, dos, tres, cuatro millones de pesos, para ir a una comunidad, y darle a todo el mundo, de dos mil pesos, bizcochos, berrifarles, electrodomésticos, no va nadie a una reunión, ah y qué, porque los políticos de este país, los únicos que hablan es mierda, y la gente llega, ¿cuándo es que se va a terminar este diablar ya?, y ¿cuándo es que va a acabar, para yo irme?, porque la gente lo que fue, a comerse la merienda, a que haga la rifa, y a que le den su dos mil pesos, esas son las reuniones políticas, que pasan aquí, fuera de política, un candidato de eso, dice que va a hacer algo, una actividad, y no le da dinero a nadie, para armar logística, ni para hacer nada, mi hermano, ahí no va a ir nadie, esa es la miseria, del liderazgo político, que hay aquí, y un montón de gente rancia, un montón de gente vieja, y los hijos, obviamente, de ese sistema político rancio, de Hipólito, de Leonel, entonces los hijos, ellos los quieren vender, como que son la alternativa moderna, a lo que se requiere, señores, hijos de gato, caza ratón, esos hijos, de esos políticos rancios, son títeres, y van a hacer, lo que su papá le diga, porque no es la verdad, que ellos van a venir, con una política nueva, y con ideas nuevas, mentira del diablo, eso, mentira, eso son muchas mentiras, van a hacer, lo que le digan su papá, van a hacer, ellos son los que van a dirigir, los hilos, entonces aquí, no está cambiando nada, aquí no está cambiando nada, el sistema sigue igualito ahí, entonces, ¿cómo podemos desbaratar ese sistema? eliminando los fondos, y los privilegios, que tienen ellos, en cuanto al dinero, por su posición, y su porcentaje, eliminamos eso, y desde que eliminemos eso, entonces vamos a ver, quiénes son los que tienen gente aquí, vamos a ver, quiénes son los que tienen liderazgo, de verdad aquí, vamos a ver, qué es lo que de verdad, quiere el pueblo aquí, y vamos a decirle al pueblo, que se ponga la pila, vamos a organizarnos, nos vamos a organizar, nos vamos a organizar, porque ahí anda gente, incluso, que anda recogiendo firma, de que el nombre es mío, sin yo, ni siquiera, tirar mi plataforma, porque yo no he tirado mi plataforma, todavía, y anda muchísima gente, hablando mentira, recogiendo firma, para tener base de datos, que no tiene que ver conmigo, y lo voy a decir aquí, porque voy a hacer otro video, no llene nada, ni le dé su cédula, porque le están engañando, y le están hablando mentira, cuando yo lance mi plataforma, entonces, usted ahí se inscribe, muchas gracias.